Sobre el tema en el que el Ministerio de Cultura al parecer no apoyará este año la realización del tradicional desfile de los genitores, Marta Pacheco, que hace parte de la Vigía del Patrimonio Cultural, mostró su descontento por los malos comentarios en redes sociales, en el que se afirma que el proyecto no se dará más debido a los malos manejos, indicó que se espera hasta el mes de septiembre para tomar una determinación. Nosotros sabremos exactamente si el desfile va este año o no en septiembre, ya se presentaron los proyectos, todo ya es de conocimiento público que el Ministerio de Cultura no apoya este año el desfile de los genitores, no por malos manejos como pretende la gente envidiosa de Ocaña, es decir, simplemente ellos dicen que no pasamos el puntaje, que fue rechazado por puntaje a la hora de hacer el proyecto. En este momento esto está en la Procuraduría, ya citaron a la funcionaria que entre comillas se tomó la atribución de rechazar una ley de la República como es el apoyo al desfile de los genitores. A mí me gustaría que todas estas personas que dicen que nos estamos robando el dinero y que fue por eso, colocaran el denuncio en la fiscalía y dejen de utilizar las redes sociales para hablar babosadas. ¿Qué es el desfile de los genitores? Un patrimonio cultural inmaterial de la nación. Tenemos esa bendición de tener un patrimonio, de poderle mostrar al mundo la belleza de nuestra historia. Entonces la gente que todos los años lo mismo, por Dios, ¿vamos a cambiar la historia? Yo veo en Medellín las mismas silletas, cambian los nombres, son las mismas flores. En Barranquilla veo los mismos bailes todos los años, pero desafortunadamente porque es de Ocaña. En vez de mirar cómo hacemos para apoyar lo nuestro, que es lo que tenemos que defender. Precisamente frente a estas declaraciones de una de las promotoras del desfile de los genitores, los ocañeros opinaron al respecto. El desfile de los genitores es un patrimonio de acá de Ocaña y que falla, que no, que estén con la cuestión de que no va a salir este año por falta de recursos. Hombre, eso falta también de que el gobierno de acá de Ocaña gestione ante el gobierno nacional para que aporte dinero para que ese desvile no se vaya a acabar, porque es un patrimonio de Ocaña, y la gente de Ocaña que vive en otras partes, vienen para esa fecha para ver el desfile ese, porque esto es muy bonito a nivel nacional. Lo mismo que en Barranquilla los carnavales, lo mismo que en Pasto, lo mismo que en Oro, que dicen que todos los años la... No, eso es muy bonito. ¿Y cómo lo van a acabar? Por falta de plata, si la plata la tiene el gobierno. Uy, no, me parece a mí terrible, porque el desfile es algo importante tradicional de acá de Ocaña, y me parece algo que debe de ser muy importante, ¿no? Pues ese desfile es muy bonito, muy interesante, porque pues ahí se ven las vivencias de lo que fue Ocaña cuando se empezó a poblar y todo eso, y pues da mucha tristeza de que se vaya a acabar eso. Ya eso sí queda como ineficiencia de los entes culturales, de la alcaldía y de todas las personas que deben apoyar que se siga haciendo el desfile, porque es algo tradicional acá en Ocaña y es muy bonito. Debe de conservar esa cultura y esa atracción al turista de Ocaña. Yo pienso que debe continuar porque son tradiciones que trae, de que la gente conozca, de que los nuevos ocañeros conozcan. No tanto por falta del municipio, sino por falta de interés cultural. Nosotros tenemos que sacar unas conclusiones que la cultura no produce votos, eso es un principio. Segundo, que los que están encargados del mismo tienen oportunidad de pasar proyectos a nivel nacional e internacional, a las colonias que son grandes en otros países y no pasan nada. Están esperando que lleguen los dineros de la Secretaría de Cultura Departamental, del Ministerio de Cultura y de la Cultura de Ocaña, sabiendo que ya los políticos que están ocupando estos cargos ya les interesa poco la cultura. Pero el desfile de genitores a nosotros nos parece un poco como canzón, unos de los mismos pasos. Pero viene mucha gente de afuera que genera empleo, hay movimiento comercial, vienen a ver el desfile de genitores. Lástima de verdad esta noticia y ojalá que usted y yo me equivoquemos y sí se realicen este año. Muchos ocañeros coinciden en que el desfile de los genitores es un patrimonio de Ocaña que se debe proteger para que no desaparezca como se ha hecho con tantas de nuestras tradiciones y piden a las entidades encargadas apoyar más la cultura.